Y Mujeres en Acción es un grupo solidario que está formado por un grupo de mujeres, de vecinos, que recibimos donaciones y se entrega a la gente que realmente necesita. ¿Hace cuánto que están funcionando? Tres años más o menos. ¿Y cómo surgió la idea? Surgió dado las necesidades que hay, porque yo ya venía hace mucho tiempo con el tema de un merendero, después daba la copa de leche, después ya mandaba jarras con cosas para que compartieran en la familia. Pero claro, no había mucha difusión, no había Facebook, no había mucha tecnología como ahora. Y bueno, un día nos pusimos y dijimos con las chicas, vamos a darnos una mano entre todos y arrancamos.